Que onda mis carnalitos, pues así como lo ven, así como lo leen, pues Televisa se pone a competir con la grande Netflix. Televisa sacó su servicio de video por demanda que se llama Blim, y pues fue todo un acontecimiento más en redes sociales por esta ola de memes y todo el cotorreo que se traían todos los comediantes y los usuarios de internet. Y aunque ya hay varias empresas que ofrecen este servicio en México, no solamente Netflix, sino, claro, de Carlos Slim, Click de Cinepolis, pues ya también le entra el desquite. Blim de Emilio Cara de Muerto Azcárraga. Y es que mira carnalito, las cosas no le están yendo muy bien a la televisora Televisa, wey. Pues sus ganancias se fueron para abajo 37% en el último trimestre del año 2015, canijo. Pero espérate, valedor, tú que te estás regocijando porque piensas que el cara de muerto ya no tiene dinero. Pues estás muy equivocado, canijo, porque así como disminuyaron sus ganancias de Televisa, aumentaron la de su servicio de televisión, internet y telefonía. Pues así también ya están vendiendo más cacahuates, refrescos y cervezas en el Estadio Azteca cuando juega la América, canijo. Así que al fin y al cabo, pues ese canijo no le va a faltar plato en su mesa. ¿Pero qué es lo que va a ofrecer pues esta competencia de Netflix? Pues aunque no lo creas, todas las producciones de Televisa y pues algunas películas que también tienen los derechos para transmitirse, canijo. Laura Bozzo, telenovelas de María Mercedes, María la del Barrio y todas las Marías. Películas de Cantinflas, de Pedro Infante y pues en la comedia Laura Pico, Doctor Cándido Pérez y pues hasta la familia Peluche. Que por cierto, ese es algo que se enuncia ya en Netflix, ¿cómo le van a hacer? Fíjate Valedor que me he puesto a pensar y digo, oye que chingón que la televisión pues ya se está yendo para abajo. Esa forma unilateral de comunicar pues está de la chingada. ¿Qué más fregón que estar en internet exponiendo tus puntos de vista, tus contenidos y pues luego luego el público pues te conteste ahí si le gustó o no le gustó? Pero está también ayudando que estos pinches artistillas que se sienten, pues que la paran a besos o que el suelo no los merece. Pues ya están viendo que los ídolos ahora, canijo, así como los blogueros que tienen millones de seguidores. Pues están igual de pendejos, pero ya no le hacen a la mamada, cabrón, ya no se sienten por los cielos. Y es que la neta también mira lo que se está buscando en internet, lo que se está buscando en donde tienes la ventana al mundo, a la información, todo lo más chingón del planeta. Pues lo que el mexicano está buscando nada más verlo en estos estudios de qué es lo que la gente vio en todo el año. Estos resúmenes que traigan los principales buscadores en internet, en donde nos dicen que los contenidos que están buscando el mexicano, pues son los mismos que encuentras en la televisión común y corriente. Y es que yo he encontrado cosas tan interesantes que neta, valedor, te lo juro por esta. Del internet encuentro la información, diversión, creación, todo lo que necesito y adiós televisión. Yo no quería que rimara, tenganme compasión. Está chingona esta nueva generación y yo ya me despido porque esto va a parecer canción. Venga tu madre, miñero, y así quieres que le aprieten a la suscripción si tú pareces un pendejón.